No es la primera vez que la izquierda se pone de moda en la historia política y cultural de América Latina. Recordemos, por ejemplo, la década de los 70, en donde a inicios tuvo incluso un premio Nobel de Literatura en Neruda, que no precisamente era de derecha. El tema de Perón en Argentina, que yo catalogaría como una izquierda difusa. Y también el tema de Salvador Allende en Chile. Pero Agustín Laje hizo polémica antes del libro negro de la nueva izquierda, con un libro que se llama Los mitos setentistas, que es una especie como de revisión histórica, en donde nos brindó una versión de los militares o gobiernos militaristas que no estábamos acostumbrados a escuchar. Y de eso vamos a hablar justo ahora. Agustín, tú has sido un defensor de la libertad de expresión y pensamiento. Y al mismo tiempo del derecho a la vida. Pero al menos en la historia que se nos cuenta de los gobiernos militares tipo Videla, por ejemplo, en Argentina, que estuvo desde el 76 al 81, sin un fallo de la memoria. Lo que se ve es totalmente lo opuesto a eso, o lo que uno ha escuchado. Cero libertad de expresión y el derecho o la vida más bien estaba comprometida por pensar de manera disidente. ¿No es eso acaso una contradicción en tu pensamiento? Bien. Lo primero que yo diría es que yo no defiendo al gobierno militar. Nunca lo he hecho. Lo que yo he defendido ha sido la revisión de la lucha antiterrorista en Argentina. Es decir, la lucha antiterrorista en Argentina que desemboca finalmente en un gobierno militar no empieza en la misma fecha en que empieza ese gobierno militar. La lucha antiterrorista en Argentina es algo que por lo menos se plantea desde 1969 y que va hasta aproximadamente 1979. Sin embargo, el gobierno militar al cual vos estás haciendo referencia va desde marzo del año 76 hasta diciembre del año 83. Es decir, ahí ya hay años extra que los militares se quedaron en la Argentina llevando adelante un gobierno desastroso, no solamente políticamente hablando desastroso, sino económicamente muy malo, que de ninguna forma yo reivindicaría. Lo que yo reivindico es la necesidad de acabar con los mitos de la historia y los mitos que en el caso argentino se han vendido, se han impulsado, incluso mitos con los cuales se han adoctrinado a las generaciones que no vivimos en esa época, son mitos que te dicen, por ejemplo, que un buen día un grupo de militares se levantó de mal humor, salió a las calles con sus tanques, volteó a un gobierno democráticamente elegido y a partir del día 24 de marzo de 1976 empezó una cacería contra jóvenes idealistas que pensaban para un mundo mejor. Eso nunca ocurrió. No. Lo que ocurrió en la Argentina fue que, y ojo, yo hablo de la Argentina, pero el mismo análisis se puede aplicar a Chile, a Colombia, a Perú, a Uruguay, sí, a la mayor parte. A Ecuador. A Ecuador, exactamente, a la mayor parte de los países. Lo que ocurrió es algo que se llama guerra fría, ¿sí? En la guerra fría, en esa puja de poder entre el bloque soviético y el occidente representado por los Estados Unidos, se empezaron a conformar organizaciones guerrilleras de inspiración castrista. La mayor parte de ellas fueron entrenadas, en efecto, en Cuba. Algunos incluso en la Unión Soviética y otras también en China. Es decir, los vínculos, por ejemplo, de Sendero Luminoso con el maoísmo son conocidos por todos. Esas organizaciones, en el caso argentino, empiezan a operar desde la década del 60, desde luego de que en Cuba se haya llevado adelante distintas conferencias internacionales. Las dos más importantes son la Tricontinental y la OLAS, años 65, años 66. A partir de ahí se empiezan a generar grupos guerrilleros. Grupos como el Ejército Revolucionario del Pueblo, grupos como Montoneros, grupos como la FAP, como la FAL y como la FAR, ¿sí? Y otros más, descamisados y otros menores. Esos grupos guerrilleros plantean en Argentina la necesidad de lo que ellos llamaban una guerra revolucionaria. Una guerra revolucionaria es una guerra que mezcla guerra de guerrillas, o sea, guerra rural y guerra terrorista, guerra urbana, ¿sí? Que difieren táctica y estratégicamente esos dos tipos de guerras. La sociedad argentina fue atacada por grupos guerrilleros y terroristas, tanto en el plano rural como en el plano urbano. Las Fuerzas Armadas de Argentina intentaron, hasta el año 73, combatir legalmente a las guerrillas, a través de lo que se llamó la Cámara Federal Penal y un código penal endurecido para delitos terroristas. En el año 73, vuelve la democracia argentina, gana el candidato de Perón, llamado Héctor Cámpora. Hoy la juventud kirchnerista en Argentina se llama La Cámpora, por Héctor Cámpora, que fue un presidente fugaz. Duró solo 49 días en el poder. Y luego vuelve Perón. Y luego vuelve Perón. Pero en esos 49 días de Cámpora, Cámpora libera a todos los terroristas que los militares habían puesto presos con procesos judiciales. No los desaparecieron y los fusilaron y violaron sus derechos humanos, sino que con procesos judiciales estaban presos. Héctor Cámpora los libera. Héctor Cámpora, además, reforma el código penal y elimina a la Cámara Federal Penal, que era la que llevaba adelante los procesos contra las guerrillas. Con lo cual desarma legalmente al país. Llega Perón, vuelve Perón, porque el gobierno de Cámpora fue un desastre. Y llega un Perón que le había prometido a la guerrilla que él era uno de los suyos. Que él iba a traer el socialismo nacional a la Argentina. Llegó Perón y eso fue todo un engaño para la guerrilla, porque el socialismo nacional nunca llegó. Y la guerrilla empieza entonces a combatir al propio Perón. Le matan a sus manos derechas, a José Ignacio Rucci, en el año 73, el día 21 de septiembre de ese año, en una operación que se llamó Operación Traviata. Porque hay unas galletitas en Argentina que tienen muchos agujeritos y al tipo lo llenaron de agujeritos. Con tiros de FAL, de fusiles automáticos. La cuestión es que, claro, el país... Perón muere en el 74. Perón muere en el 74 y nos queda la vicepresidencia a cargo de su segunda mujer, Isabel Martínez de Perón. Pero es Isabel la que es la que sufre entonces el golpe de Videla. Exactamente. Es la segunda esposa de Perón a quien Perón conoció en Panamá, en un bar de mala muerte, donde ella era una bailarina del bar. Sí, ella era una de las artistas del bar, digamos así. O sea, Argentina queda gobernado por una mujer cuya experiencia en verdad tenía que ver con bares. No tenía que ver con la presidencia de la Nación. Y lo que viene de ahí en adelante es un desastre. La guerrilla intensifica su poder de fuego. Estamos hablando de una guerrilla que, para que ustedes hagan una idea, entre 1969 y 1979, comete más de 21.000 atentados. ¿Sí? De distinta magnitud. ¿Se podría decir que esa guerrilla era de izquierda? Sin lugar a dudas. Distintas izquierdas. Por ejemplo, Montoneros era de izquierda peronista, una izquierda nacionalista. Venían además del catolicismo. Es decir, interesante. Fueron fogoneados, fueron impulsados por curas tercermundistas que difundían la teología de la liberación. Es decir, habían abrazado el marxismo y llegaron al marxismo a través de una lectura rara de la Biblia y reinterpretaban la Biblia con el marxismo. Y esos curas pusieron un fusil en la mano de estos jóvenes. Después tenías el ERP. El ERP, el ejército revolucionario del pueblo que tomó una parte del territorio argentino, Tucumán, tomó un pedazo de Tucumán. Quisieron poner su propia bandera, su moneda en circulación, sus símbolos. Tenían sus ejércitos. Estamos hablando de ejércitos irregulares. Gente entrenada para una guerra asimétrica, pero que no por eso deja de usar su uniforme, tiene sus grados militares, sabe activar desde una pistola normal hasta un lanzacohetes. De hecho, las guerrillas en Argentina tuvieron vinculación, por ejemplo, con las guerrillas del Líbano. Y se intercambiaban armamentos, instalaron fábricas de armamentos en Argentina. Fue realmente una guerra. Entonces, lo que yo quiero reivindicar no es al gobierno militar, que fue un desastre, ni al combate ilegal contra la guerrilla, sino a la necesidad de no romantizar esa historia, porque es peligroso hacerlo. Decir que la guerrilla era un conjunto de jóvenes idealistas que querían un mundo mejor y que hay que admirarlos y hay que alabarlos y hay que celebrarlos, mientras todos los militares que los combatieron fueron... Sí, pero hay un problema con tu relato. A ver, al ser humano le gusta el, digamos, lo binario, 0-1 o blanco-negro. En esa historia que estás planteando, tú estás hablando, bueno, mira, estos que están aquí no son tan buenos como los pintan y estos que están acá son unos ineptos. Tu historia necesita un héroe. Sí, pero lamentablemente no lo hay, porque ¿sabes qué? Ahí nos falta un actor. Nos falta un actor. El actor es la sociedad civil. Estamos hablando de dos bandos. Estamos hablando de las fuerzas armadas y las fuerzas guerrilleras, ¿sí? Que combaten entre sí. ¿Y qué pasó con la sociedad civil? La sociedad civil vos tenías al periodismo, tenías a las iglesias. Pero tú tenías, ahora que tú mencionas sociedad civil, tú tenías en tu país a la Unión Cívica Radical. Por ejemplo. De Ricardo Balvin. Claro. Háblame de eso. Bueno, a ver, la Unión Cívica Radical ha sido históricamente el partido que supuestamente se contrapone al peronismo. Vos en Argentina, si fuese Argentina un sistema bipartidista que ya ha dejado de serlo, vos tendrías a los peronistas y a los radicales. El agua y el aceite, el blanco y el negro, ¿sí? Esos son los dos partidos tradicionales. Aunque Ricardo Balvin en el sepelio de Perón dijo una frase que me quedó cuando dijo que este despide, este adversario despide a un viejo amigo. Y a pesar de que él estuvo preso durante el peronismo, él estuvo preso, pero Balvin en el año 76, meses antes del golpe militar del día 24 de marzo de ese año, va a ir a los cuarteles militares a pedir a los militares que tomen el poder. Ahí está la responsabilidad compartida de la cual nadie quiere hablar. Porque ahora resulta que los políticos se lavan las manos. Los radicales son los que le devolvieron la democracia al pueblo. Sí, pero fueron también los que le fueron a tocar las puertas a los cuarteles militares para pedir que en primer lugar voltearan la democracia. Los radicales son los que se inflan el pecho diciendo que ellos son los que defienden lo democrático. Pero la mayor cantidad de intendencias durante el gobierno militar que cayó en manos civiles cayó en manos de gente del partido radical. Entonces acá nadie se salva. El Partido Socialista puso intendentes en la Argentina durante el gobierno militar. El Partido Socialista puso a diplomáticos como Américo Yoldi al frente de, bueno, secciones muy importantes del gobierno militar. Entonces, el Partido Comunista, mira esto que interesante, el día 25 de marzo de 1976, o sea, al día siguiente del golpe militar, el Partido Comunista saca una solicitada pública donde celebra el golpe. ¿Por qué celebra el golpe el Partido Comunista? Porque ciertamente había una izquierda que entendía que la guerrilla no era una buena estrategia de lucha y que se oponía a la guerrilla y al desmán que estaban generando en el país. El peronismo, que el peronismo fue el que empezó a meter sobre todo presos a los militares a partir del año 2003. El radicalismo metió presos a los militares que eran la conducción de ese gobierno. El peronismo empieza a meter presos a todo el mundo, ¿sí? Alrededor de 3.000 militares terminan presos en este siglo por causas de la década del 70. El peronismo, ¿qué hizo el peronismo por entonces? El peronismo fue el que diseñó el plan de exterminio ilegal contra la guerrilla. Perón, en primer lugar, consiente la creación de la AAA. ¿Qué fue la AAA? Una fuerza paramilitar peronista para enfrentar a las guerrillas comunistas. En ese choque, evidentemente, se violan los derechos humanos, desaparece gente y más adelante, cuando muere Perón, la esposa de Perón, la viuda, manda dos decretos. Un decreto de febrero de 1975 donde le ordena a las Fuerzas Armadas exterminar a la subversión en Tucumán, que fue la provincia tomada por la guerrilla. Y en octubre de ese mismo año, exterminar, aniquilar, aniquilar, no exterminar, lo que ella utiliza es aniquilar, aniquilar a la subversión en todo el país. ¿Qué significa aniquilar si vos le estás diciendo a un militar, a un alto mando militar, aniquile? No es mandar un ejército de psicólogos a convencer de que... Está pidiendo que desintegre la vida de... Exactamente. Por eso, durante el último gobierno peronista, antes del golpe militar, en el último año se generan aproximadamente mil desapariciones forzadas de personas. Esa metodología se va a continuar durante el gobierno militar, pero fue creada por un gobierno democrático, constitucional y perónico. Pero es que no me queda... Ok, si tú le fueras, por ejemplo, si fueras a responsabilizar históricamente a la izquierda de todo lo que tenga que ver con, digamos, desaparición o violación de derechos, en el caso de perón no me queda tan claro, honestamente, que sea un elemento de izquierda, pero yo lo veo más bien como un oportunista. Totalmente. En verdad, o sea, como oportunista. No, ciertamente, vos tenés perón para todos los colores. Es decir, ¿qué es el peronismo? Algunas te consultan personas que no son de Argentina. Lo cierto es que ni siquiera los argentinos terminamos de entender qué es. Ah, bueno, yo terminé confundido cuando leí su biografía. Terminé confundido. Confundido, pero porque vos tenés un perón que se formó en el fascismo, ¿sí? Un perón nacionalista fascista, digamos así. Tenés un perón que se da cuenta del descalabro económico de su primer gobierno y entonces después trata de empezar a abrir los mercados y se junta con corporaciones petroleras de los Estados Unidos, Standard Oil. Es un perón que persigue a sus opositores. Ricardo Balvin termina preso. Es un perón que termina siendo víctima de un golpe de Estado, ¿no? La Revolución Libertadora del año 55 termina con ese gobierno de perón y perón termina exiliado. Termina en España, básicamente. Y desde España perón va a jugar al socialismo. ¿Por qué? Porque le convenía que en Argentina se formaran guerrillas socialistas para que atacaran a sus propios enemigos, a los militares que habían quedado en el poder. Entonces perón va a jugar a ser de izquierda, pero cuando él regresa al poder es lo que le llaman el perón conciliador, el que se da la mano con Balvin, el que trata de pacificar a la sociedad argentina convulsionada por una guerra interna asimétrica. Y ese es el perón que termina muriendo. Pero yo no lo considero que sea un moderado, un perón que viene a pacificar. No, fue un perón que llega a un país prendido a fuego y que nos deja a la inútil de su segunda mujer a cargo de una nación que termina con un golpe militar el 24 de marzo del 76. Aquí había un presidente, bueno, no aquí, sino de un país sudamericano, muy polémico, ya murió hace unos años, que nadie sabía, pero él venía aquí cada cierto tiempo porque él tenía un amante en un popular sector de este país, me parece que Villa Consuelo. Ya murió y ese país hace frontera con Argentina. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ese es un secreto de Estado. Te digo una cosita más sobre el peronismo, si es posible. Mira, fíjate vos, vos tenés en el peronismo un ala socialista, montoneros. Tenés un ala nacional socialista, la triple A. Tenés una expresión del peronismo neoliberal, Carlos Menem, que la ha llamado neoliberal, yo repito la etiqueta, pero póngansela como ustedes quieran. Tenés una expresión del peronismo socialista del siglo XXI, que eso es, por ejemplo, el kirchnerismo. Entonces, tenés Perón para todos los gustos, tenés peronismo conservador, tenés peronismo nacionalista, peronismo liberal, peronismo socialista. ¿Qué es el peronismo entonces? Es la vía más rápida para llegar al poder en la República Argentina. Me parece que hay un gran parecido, entonces, entre Perón y Joaquín Balaguer, acá en República Dominicana. Hablando de mitos y revisionismos, vamos a ver, ¿cómo tú miras entonces, a raíz de esto, de los mitos setentistas? ¿Cómo tú ves lo que ocurrió el 20 de junio en 1973? La, voy a decir supuesta, entonces, masacre de 300 manifestantes de izquierdas en la región cercana a un aeropuerto de Argentina en Escesia. Sí, bien. ¿Eso es mito, exageración? No, no, al contrario, al contrario, yo creo que lo han minimizado. Sí, sí, aniquilaron a 300 elementos de izquierda ese día. Sí, exactamente. Ahora, fíjate quién los aniquila. Ah, bueno, vamos a ver. Interesante. ¿Eso ocurrió? Ese hecho ocurrió. Eso se llamó la masacre de Ezeiza. Exacto. Ezeiza es el aeropuerto internacional argentino, ¿sí? Que está, más que argentino, de Buenos Aires. Ese día regresaba por fin Perón de su exilio durante muchos años, regresaba a la Argentina. Cuando el avión de Perón ya está aproximándose a Ezeiza, le avisan, desvíese, aterriza en la base militar de Morón, otra base, pero no es civil, sino militar. ¿Por qué? Porque abajo es un desmadre. Abajo es un tiroteo. ¿Qué pasó? El peronismo, cuando cae Cámpora, que yo te dije Cámpora, es quien retorna al peronismo al gobierno, pero es un títere de Perón, es un peronista socialista, vinculado a montoneros, vinculado a la guerrilla peronista, los libera, los indulta, los deja todos libres, desarma al Estado, etcétera. Era solo 49 días, Perón lo saca de ahí y queda un interino hasta que volviera Perón y se celebraran nuevas elecciones. En ese interín es la derecha peronista la que va a hacerse cargo del peronismo. Si la izquierda peronista se hizo cargo del peronismo cuando Perón estaba en el exilio, cuando Perón regresa del exilio, quien se hace cargo es la derecha peronista. Estamos hablando del sindicalismo. Estamos hablando ya un poquito más adelante de lo que fue la triple A, los matones sindicales. Esa derecha peronista ocupa el palco donde Perón iba a hablar y donde estaba todo el espectáculo del regreso de Perón. La guerrilla peronista se ubica en el llano y entre el palco y el llano sacan sus armas y se empiezan a disparar entre ellos. Y ahí empieza a correr la gente y se vuelve todo ese desmadre. Ahora, ¿quién es responsable de esa masacre? Yo creo que el peronismo como tal por sus contradicciones internas. Vos no podés tener dentro de un mismo movimiento una guerrilla socialista y una facción filofascista, de derecha peronista sindical y encima los dos grupos armados. Porque se van a disparar porque están disputándose, ¿qué cosa? El control del movimiento para cuando el líder llegue. Cuando el líder llegue, a ver quién pisa más fuerte. De ser así como tú planteas, y no sé si te ha tocado estudiar un poco los movimientos rebeldes en República Dominicana, pero te cuento que acá pasó algo similar porque siendo gobierno Joaquín Balaguer, los grupos de izquierda se peleaban entre sí. Unos eran de corriente leninista o digamos estalinista o pro Unión Soviética y otros eran pro comunismo chino. Y como resultado, el enfrentamiento entre ambos solía ser más fuerte que el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas o de la Policía contra ellos. Bueno, eso es algo que se ha dado generalmente en las izquierdas, sobre todo cuando las izquierdas acceden al poder y los poderes estatales son los que entran en pugna. Cada poder de Estado termina generando una ideología particular, el estalinismo por un lado, el maoísmo por otro lado, y empiezan a becar a gente de otros países para que se forme y les sean leales a sus países. En Argentina el maoísmo no ha sido fuerte, pero hemos tenido sí una disputa entre la guerrilla peronista y la guerrilla guevarista, marxista, leninista, que fue la del ERP. Aunque después entendieron que esas disputas no tenían mayor sentido, incluso operaron juntos. O sea que tú admites, ya en la parte final de esta participación, tú admites que sí en efecto se dieron violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de estos gobiernos militares, no solo en Argentina, sino en otras partes de América Latina. Tú admites que hubo también un problema con el tema de la libertad de expresión en medio de estos gobiernos. Por supuesto, sin lugar a dudas, y yo no defiendo eso, nunca lo he hecho. Lo que pasa es que, imagínate, mis enemigos me endilgan eso, pero también me endilgan que yo odio a las mujeres por no ser feminista, o que yo odio a los homosexuales por no estar a favor de la ideología de género. No, yo siempre he dicho, yo lo que reivindico es desmitificar la historia porque es peligroso. Vos dijiste, a la gente le gusta blanco y negro, el héroe y el demonio. Eso es peligroso porque la historia, cuando no se conoce, se repite. Si vos les estás inculcando a las nuevas generaciones durante años, en los colegios, por currículas estatales, que la guerrilla es algo maravilloso, que esos tipos que ahí estuvieron lucharon por un mundo mejor, mentira, lucharon por hacer de Argentina algo similar a lo que hoy es Cuba. Y vos fíjate algo interesante, las dictaduras de derecha han terminado todas. ¿En cuántos años? Un puñado de años. En el caso de Chile, Pinochet llamó a un referéndum y se fue del poder. ¿Los castros se fueron del poder? ¿Qué pasa con las dictaduras de izquierda que nunca se abren? Hay un chisme ahí con el que quedó ahora Díaz-Canel, un chisme similar al que tú contaste de la segunda esposa de Perón. A ver. No, no, eso no se puede decir. No se puede decir. Lo digo fuera del aire. Nos tumban. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Mira. Dime, dime. Sí, sí. Una cosa más. Los números. A mí me dicen, y se confunde la gente, piensa, yo reivindico que el gobierno haya ido a desaparecer a la gente porque yo digo que no fueron 30.000 los desaparecidos. En Argentina se ha instalado como dogma oficial que hubo 30.000 desaparecidos en la Argentina en la década del 70 y que esos desaparecidos han sido producto de un gobierno militar que empezó el 24 de marzo del 76. Eso es mentira. Totalmente mentira. Primero, porque los desaparecidos empiezan antes durante un gobierno peronista, constitucional y democráticamente escogido. Bien. Segundo, porque no fueron 30.000, sino que por los mismos estudios que ha llevado el propio Estado argentino, que es el que te obliga a dar una cifra que es 30.000, los estudios del mismo Estado que te obliga a mentir de esa manera, te dicen en la primera versión 8.961, la versión del año 1985. Eso se fue puliendo con los años porque ahí empezaron a aparecer jueces que estaban en ejercicio en la Corte Suprema de Argentina aparecían en los listados de desaparecidos. La jueza Argibay, imagínate, una de las juezas de la Corte Suprema figura como desaparecida. Un intendente, el intendente Riggi, aparece como desaparecido. Gente que murió en un terremoto de México que fue muy fuerte en los años 80 figuraban como desaparecidos. Entonces hubo que limpiar un poco todo ese listado y al final del día en lo que te quedó fueron 7.049 aproximadamente, algo así. Entonces, que te obliguen desde el colegio a mentir, desde la universidad que te obliguen a mentir, desde los medios de comunicación. Esto que yo estoy diciendo ahora, decirlo en un medio de comunicación argentina, es virtualmente imposible. Es muy difícil porque te van a tachar de que vos sos Videla reencarnado por decir una verdad histórica, que es una verdad además constatada por los documentos del propio Estado en tiempos democráticos. Entonces, lo que yo propongo es revisar la historia para no verla precisamente en blanco y negro. Bueno, pues ahí está la aclaración de Agustín Laje en torno a la reinterpretación que hace la gente de su revisión histórica de la década de los 70 en Argentina y en otras partes de América Latina, donde se instauraron gobiernos militares. Gracias por ver el video.